Ya, ya, oye baby, eh, ya llevo la firma Oye, ya llegaron los números, que sigan subiendo, que no vayan Nunca va a cambiar, siempre he sido así Salgo todos los días a buscar mi ticket Fulacita al lado a usear la street Fulacita al lado pa' que me identifique No me hablé de problema, my friend Háblame de los cheques más bien Los cheques, los cheques, los cheques, los cheques, los cheques, los cheques Que lleguen los cheques, los cheques, los cheques, los cheques Viajar el mundo entero Haciendo lo que quiero Que lleguen los cheques pa' multiplicarlo como se merecen Que sea tranquilo y callao' porque no quiero problemas con los jueces Estamos en Colombia donde la corrupción es abundante y florece Las calles lo saben que si tú choteas afuera te dejan la S Sigo en este negocio, resistente mi socio Haciéndolo con ocio, demagogo Nicki socio Dime cuánto tiene un millón, dos millón, cuatro otra opción Pa' poder iniciar la negociación Es que andamos con un flow caro como una pelea de Mayweather Más bro Nunca voy a cambiar, siempre he sido así Salgo todos los días a buscar mi ticket Full así calao' a usear la street Full así calao' pa' que me identifique No me hable de problemas, my friend Háblame de los cheques más bien No cheques, 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 no El de la letra full Esta canción va dedicada a todos los Warriors Que todos los días salen a hacer su money A hacer sus chavos, a hacer su dinero Un saludo a toda la gente de Guatemala, México República Dominicana Puerto Rico, Panamá Latinoamérica, Europa, la USA Desde Colombia Oye, el de la letra full Dímelo Rancés Ey, Névaro Edwin Oh my bach El de la letra full